hola soy jeffy once y estamos en este juego for honor este es el primer duelo uno versus uno que fuego lo decidí jugar ya cuando me había hecho main de mi personaje eso después de más o menos unas ocho horas de juego nueve horas por ahí entre la campaña y algunos competitivos que he jugado de equipo y uno que otro competitivo que he jugado contra la i a la computadora entonces digo yo bueno ya voy a hacer mi primer vídeo para de for honor y lo voy a hacer en reloj uno versus uno para explicar algunas cosas de este juego que para los que jugamos shooters y hemos jugado assassin creed y esas cosas tenemos la ventaja de que nos va a ir muy bien en este juego porque al igual que un juego de disparos si eres bueno para un juego de disparos y tienes buena estrategia para un juego de disparos en for honor te va a ir muy bien te va a ir muy bien porque es lo mismo de siempre gente que no sabe jugar gente que no sabe cuáles son las bases del juego por lo cual se nos hace muy fácil ganar por la experiencia que ya tenemos jugando con los años tratamos de jugar correctamente y no de jugar a lo loco entonces estoy jugando contra el caballero más versátil que hay y yo estoy utilizando a mi caballero defensivo el conquistador que es mi main caballero es el caballero que más me gustó y de hecho el personaje que más me gustó porque es el primero que estoy leviando ya después me buscaré un main vikingo y un main samurai pero por ahora estoy con mi caballero y para contarles más o menos lo que pasa mi personaje es defensivo entonces atacarlo es mala idea es mala idea atacarlo porque mis contraataques son muy fuertes y mi caballero trata de contraatacar vean como él me trata de atacar y cuando no me cubro con el escudo lo empujo con el escudo es un error de él muy grande atacarme porque aunque mi caballero es pesado y lento tiene una capacidad de contraataque muy veloz muy veloz lo cual le da la ventaja en batalla entonces a mí me encanta esperar a que me ataquen y dar el golpe vieron cuando le daba vuelta al mazo eso no lo hace todos los personajes este caballero tiene la peculiaridad de que puedes dejar el botón de golpe fuerte presionado y él le va a dar vueltas al mazo como cargando un ataque muy fuerte y cuando lo sueltas va a tirar ese ataque muy fuerte pero lo va a tirar muy rápido y eso me encanta me encanta este protector por eso puede de pronto atacar tan fuerte me encanta porque es defensivo puede aguantar el ataque de de cuatro jugadores al mismo tiempo mientras mis compañeros llegan a ayudarme esas son cosas que me gustan mucho y la capacidad que tiene para recargar la venganza obviamente aquí comete un error táctico y me quedo muy cerca del hueco por lo cual él simplemente con dos golpes me bota aprovecha el entorno para matarme y yo quedo como el más estúpido muriendo en cinco segundos pero bueno decidí ya no acercarme más a los huecos ya que no me gusta tanto ese golpe de 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 quitar escudo no me parece tan eficiente pero la gente lo usa mucho como si fuera el santo grial de los golpes de de for honor o sea no ese golpe no es la gran cosa y también se puede repeler miren como le doy vuelta al mazo y tiro mi ataque fuerte vieron esperé a que él atacara y después tire mi ataque fuerte a pesar de que tengo un escudo muy defensivo y no tengo que tenerle miedo a los ataques de los enemigos hay veces que prefiero esquivar en vez de de poner el escudo esquivar me quita también bastante resistencia me puede llegar a cansar pero no no es problema hay veces que prefiero esquivar otra vez le estoy dando vueltas al mazo y vean él me ataca comete el error de atacarme y mi especialidad es el contraataque entonces el momento que él me ataque yo voy a contraatacar voy a pegar más rápido que él era lo que hacía bruce lee o sea espera que ataque y yo soy el que ataco entonces no me estoy cubriendo sino que estoy deteniendo los ataques de él con mi ataque es muy interesante porque de eso trata hay que entender el personaje que estás utilizando si no lo entiendes no vas a poder ganar en fort honor necesitas entender las tácticas las estrategias todo porque si no y todos los movimientos obviamente ya que no por aprender a usar a uno ya vas a saber usar a los demás todos tienen movimientos muy diferentes con combinaciones de teclas muy diferentes y aunque son poquitos movimientos tampoco es que tiene una cantidad de combos como un hack and slash pues es suficiente para confundirse ahí he puesto mi defensa completa ya la quite la defensa completa me defiende de cualquier ataque me hace invencible prácticamente con la desventaja de que se me va a gastar mucha resistencia ahí es de un mal bloqueo hay que acostumbrarse a hacer bloqueos al principio me entraban todos los ataques después me hice bastante maestro en bloqueos que pienso que es lo más importante en fort honor aprender a bloquear veo mucha gente que juega solo dando golpes a lo estúpido escogen al personaje más rápido golpean 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 y eso no funciona ya que si escoges a un personaje rápido obviamente va a ser más débil y si atacas a como loco alguien que es especialista en contraataque simplemente va a hacer un contraataque y te va a bajar el hocico y así es como le ganamos al caballero más versátil de todos voy a explicarles un poquito aquí lo que es el campo de batalla bueno uno va ganando armaduras va mejorando la armadura entonces eso nos va haciendo más fuertes tampoco significa que alguien con armadura más mala no nos pueda ganar si nos puede ganar perfectamente pero tenemos esa importante característica del juego que vamos a mejorar nuestras armaduras a como vayamos jugando me meto en la guerra de facciones y meto ahí un ataque porque metido en ataque porque tenemos un porcentaje alto de ganar ese territorio y por eso es que lo he hecho eso es todo por ahora y hasta la próxima que lo he hecho eso es todo por ahora y hasta la próxima